Cómo recuerdo aquel momento que me dejaste y te marchaste Cómo recuerdo aquel momento que me dejaste y te marchaste Fuiste en mi cielo, fuiste en mi estrella y sin embargo me abandonaste Verás mañana, verás más tarde, todo tu orgullo se habrá acabado Fuiste en mi cielo, fuiste en mi estrella y sin embargo me abandonaste Verás mañana, verás más tarde, todo tu orgullo se habrá acabado Ni una palabra escuchar querías, con tanto orgullo tú te marchaste Ni una palabra escuchar querías, con tanto orgullo tú te marchaste Hoy te vas por el mundo sin nada, vuelves y lloras arrepentido Solo me queda decir y tratar lo que dejaste de alguien es dueño Hoy te vas por el mundo sin nada, vuelves y lloras arrepentido Solo me queda decir y tratar lo que dejaste de alguien es dueño De todo el mal que me causaste le ruego al cielo que me perdones Las pretensiones no duran mucho, tarde o temprano siempre se acaban De todo el mal que me causaste le ruego al cielo que me perdones Las pretensiones no duran mucho, tarde o temprano siempre se acaban Las pretensiones no duran mucho, tarde o temprano singlias Las pretensiones no duran mucho, tarde o temprano siempre se acaban ¡Gracias!